En este vídeo voy a explicar cómo sumar tres fracciones con diferente denominador. Como bien sabéis, el número de arriba se llama numerador y el de abajo se llama denominador. Vamos a sumar 6 quintos más 4 tercios más 2 quinceavos. Mirad, lo primero que vamos a hacer es reducir las tres fracciones a común denominador. ¿Y qué os quiero decir con eso? Tenemos que hacer que estas tres fracciones tengan el mismo denominador o número de la parte inferior. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el método del mínimo común múltiplo. De los denominadores de 5, de 3 y de 15. En este caso es obvio que va a ser 15. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 5 y de 3. No obstante, vamos a descomponer los tres números en producto de factores primos. Vamos a hacer lo que siempre se ha dicho, la descomposición factorial. Pero la vamos a realizar de forma simultánea, a la vez. Vamos a escribir los tres números. 5, 3 y 15. Mirad, a la derecha de la rayita vamos a escribir los primeros números primos. Como bien sabéis, un número es primo si solamente tiene dos divisores. El 1, la unidad y el mismo número. Los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, etc. Mirad, ninguno de estos tres números lo podemos dividir entre dos. Pero tanto el 3 como el 15 tienen tercera. Lo podemos dividir entre 3. El 3, que sería el divisor, se escribe a la derecha de la rayita vertical. Si dividimos 3 entre 3, el cociente es igual a 1. 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. Mirad, al llegar a 1 hemos terminado aquí. ¿De acuerdo? 15 entre 3 es 5. 5 por 3 es 15, hasta 15 es 0. Bajamos este 5. Ahora, tanto este 5 como este, lo podemos dividir entre 5. Tienen quinta parte o quinta. 5 entre 5, la quinta de 5 es igual a 1. 1 por 5 es 5. Y 5 entre 5, la quinta parte de 5 es igual a 1. 1 por 5 es igual a 5. Así pues, el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar 3 por 5. Lo voy a escribir aquí. Mirad, mínimo común múltiplo. Escrito m.c.m. Lo podéis ver escrito también con mayúscula. Y entre paréntesis vamos a escribir los 3 números. De 5, 3 y 15. Como os he dicho al principio, el mínimo común múltiplo va a ser igual a 15. Que será el menor, de ahí la palabra mínimo, múltiplo común que se repite en los 3. Pues bien, ahora el 15 lo vamos a escribir como denominador de las 3 fracciones. Voy a hacer 3 rayitas. ¿De acuerdo? Y escribo los signos de sumar. Escribo el número 15 como denominador de la primera fracción. El 15, o sea, el mínimo común múltiplo como denominador de la segunda fracción. Y el 15 como denominador de la tercera fracción. Ahora, están muy atentos. El 15 lo voy a dividir entre el denominador de la primera fracción. Y el resultado lo voy a multiplicar por el numerador de la primera fracción. O sea, primero dividimos y luego multiplicamos. 15 entre 5 es igual a 3. 3 por 5 es 15. Y el 3 lo multiplico por 6. 3 por 6 es igual a 18. El 18 lo escribo en el numerador de la primera fracción. Con la segunda fracción voy a hacer lo mismo. 15 entre 3 a 5. Y 5 lo voy a multiplicar por 4. 5 por 4 es igual a 20. Lo escribo en el numerador de la segunda fracción. Con la tercera fracción hacemos lo mismo. 15 entre 15 a 1. Y 1 por 2 es igual a 2. Mirad, ya tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador. Pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Sumamos 18 más 20 más 2. Y dejamos, repito, el mismo denominador. El 15. Esto va a ser igual... Mirad, voy a seguir aquí en la parte inferior para que me quepa. 18 más 20 es 38. 38 más 2 es igual a 40. Que lo escribimos en el numerador. Y dejamos el mismo denominador. 40 quinceavos. Es así como se lee, por ejemplo, en España. En algunos países de América Latina se lee 40 sobre 15 o 40 entre 15. Pues bien, este resultado no lo podemos dejar así. Tenemos que simplificar la fracción hasta llegar a la fracción irreducible. ¿Y cómo vamos a simplificar esta fracción? Pues muy sencillo. Dividiendo numerador y denominador entre 5. ¿Por qué? Porque terminan en 0 y en 5. Para simplificar fracciones tenemos que dividir, repito, numerador y denominador entre el mismo número. En este caso va a ser entre 5. Si dividimos 40 entre 5, el cociente es igual a 8. 8 por 5, 40. Y si dividimos 15 entre 5, el cociente es igual a 3. 3 por 5, 15. Con lo cual, ya tenemos el resultado. 8 tercios u 8 sobre 3 o entre 3. Y hemos terminado. Mirad, aquí en el lado derecho os voy a poner un vídeo de cómo sumar y restar fracciones con el mismo y diferente denominador. Y cómo multiplicar y dividir fracciones. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz por raya 64. Activa la campanita para recibir notificación de los últimos vídeos subidos. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.